Niñas, en este video vamos a comenzar de una porque es algo muy muy importante. Estoy trabajando unas manitas súper húmedas, no puedo decir húmedas, mojadas. Quiero tratar de abrir canales de adherencia con mi lima tabla, pues mi lima desechable, pero no quiero lastimar su manita ya que ella pues cualquier toquecito que yo le dé en la piel se le abre. Entonces voy a utilizar mi drill y esta punta te la mostré. Es una punta que tiene muy finita, es especial para las uñas naturales o para hacer una dry manicura. Así que con esta limita es con la que voy a estar preparando mi uña. Esto es para ser más precisa, no estoy empujando cutícula tampoco porque debido a que ella tiene muy sensible su piel pues le da un poco de alergia a los productos. Mira un acercamiento como está mojada su mano. Si yo utilizo mi brocha, lo único que voy a hacer es mezclar el sudor con el polvo y no voy a quitar nada. Así que voy a utilizar alcohol. Ya saben que esta mezcla es un poco de alcohol con un poco de acetona y retiramos así todo el polvo, toda la suciedad que quedó ahí de una vez todo su humedad de su mano. Y mira esto nos ayuda a deshidratar su uña. Aquí voy a utilizar estos tips súper largos y me dirás por qué lo vas a usar tan largo si lo vas a cortar. Bueno, voy a usar este extra largo, estileto, porque ella quiere unas uñas no cuadradas, no coffin, las quiere como poste, así a lo largo nada más, largas. Si yo corto aquí van a quedar así solamente largas, no van a quedar ni cuadradas ni coffin, así que es la punta que ella quiere. Y con esta puntita con la que preparamos la uña voy a desvanecer estas esquinitas, que es lo mismo que hago si trajera la lima desechable. Esto me es más preciso, mira, entro aquí en las orillitas y no le lastimo para nada su piel o su uña natural, así que desvanecemos muy bien lo que es el tip. Y no necesitamos desvanecer laterales con la lima antes de poner el acrílico, pues porque ya no nos va a quedar una forma C que queremos. Aquí voy a cortar, una vez cortado yo le pregunto a ella si es el largo que quiere y pues también le corto otro poquito porque es mi hija, no quiero que las traiga tan largas y pues no quiero que se vaya a lastimar. Aquí se ve muy bien el corte, mira y cómo quedó la uña totalmente pareja de lateral, no tan cuadrada, no tan coffin, es la punta que ella quiere. Así que por eso utilicé los tips estiletos largos. Aquí estoy utilizando deshidratador, por el caso de su manita que la tiene muy húmeda, pues el deshidratador me ayuda a quitar más esa humedad, ya que pues estando la humedad en su piel, pues corre hacia nuestra uña. Este es el primer que yo siempre utilizo, es muy fuerte, es por eso que también no recorrí su cutícula porque recuerden que ella pues le da alergia debido al problema de su piel. Voy a utilizar este acrílico neón amarillo, acrílico cristal. Aquí me adelanté con un poquito con dos uñas, vamos a utilizar estas tres y voy a poner acrílico cristal en las tres uñas. Mira, lo voy a poner con una perlita, lo llevamos a la uña y a golpecitos, a golpecito, golpecito y después pincelamos hacia el área de punta. El golpecito es para que se adhiera el acrílico en tu uña natural y así ya no puede entrar más humedad y pues este set dure lo que tiene que durar. Después vamos a poner el color muy bien puesto en todo lo que es la uña, hay que no tocar piel, no llegar ahí, no estar tocándola tampoco con acrílico porque esto también pues le da alergia. Y bueno, ustedes dirán esa foto, ¿qué? Y otra vez estás haciendo un diseño con ese color, Lorena, ya nos tienes hartas. Pues mi hija ya va a entrar a la escuela y me dijo Mami, quiero que me hagas el diseño que trae Jacqueline Hill. Y yo digo, ¿quién es Jacqueline Hill? Dice, pues Jacqueline Hill es una persona que yo sigo en YouTube, en mis redes sociales, entonces trae las uñas bien bonitas y así las quiero yo, el color, la forma y todo. Pues eso es lo que estoy haciendo, yo pienso que me quedaron igualitas también el color. Lo único que no sé si el color de Jacqueline Hill es neón, el mío sí, bueno, neón, perdón, glow. El mío sí es glow, así que a mi niña le gustó muchísimo. Es algo que pues a lo mejor le cambiamos nosotros, pero color y tamaño y forma quedaron igualitas. Y mira, hay que, como te digo, cuidar bien de no tocar piel con los acrílicos ni con el pincel. Cuando estamos trabajando unas manitas como estas, súper, súper mojadas, súper húmedas. También te aconsejo que si es una clienta diferente a ti, pues diferente a tu familia, tienes que utilizar guantes. Esto es muy importante, tanto protección para ella como para ti. Así que vamos a ver aquí una vez más, vamos a poner este acrílico. Lo llevamos a las orillas en cutícula, mira, lo acomodamos con la puntita de nuestro pincel. Con la misma punta del pincel no lo dejamos que llegue hasta la cutícula. Esto es muy importante, pues para no estar limando ahí. Porque imagínate, nos acercamos con la lima y pues va a ser muy difícil para ella tener un corte ahí. Y pues para nosotros también no podemos trabajar así. También quiero decirte que este acrílico lo debí encapsular. Yo no lo encapsulé, pero la verdad no, pareciera que no secara por completo. Cuando estaba limando tuve un contratiempo ahí, pero es porque no lo encapsulé. Yo debí encapsularlo ya que el acrílico cristal endurece más y cuando limas pues lo haces con una superficie súper dura. Así que limas muy bonito, ya te quedan súper bonitas las uñas. Y aquí batallé un poco para limar. Porque yo sentía que el acrílico estaba como que no estaba seco. Como que yo estaba limando una gelatina dura o un plástico así durito. Aquí lo vas a ver, hasta traté de quitarle con esta lima pues muy muy finita. Y mira como me quedaba ahí, como que se le iban muchos grumos muy grandecitos. No limaba finito, pero no es por la lima ni la forma que estoy limando. Sino porque yo no encapsulé el acrílico y es un acrílico que debemos de encapsular. Porque está muy pigmentado. Aparte de que está muy pigmentado por el color, está sobrepigmentado por el glow. Así que pues debemos de encapsular este color. Pero quedaron muy bonitas, la forma se quedó perfecta. La forma de la uña también me gustó muchísimo. Ya cuando las limé todas, la mandé a lavar sus manos. Y mira esto clarito que tiene aquí. O esto lisito que tiene aquí es porque ya se le está haciendo su alergia. Como les dije, ella es mi hija. Yo después de hacerle su sed, le di una loratadina. Ella toma loratadina para alergias. Así que le di una y logramos que no se le hinchara sus deditos. No te estoy diciendo que tú lo hagas. Simplemente es algo que yo hice. Y te lo quise compartir. Por si tú te haces tus propias uñas o tú tienes este problemita. Pues ese es un punto con el cual podemos evitar que se nos hinchen las manitas. Y bueno, como ella ya va a entrar a la escuela. Yo no quería ir con sus dedos así todos irritados o hinchados. Así que se tomó su loratadina y listo. Déjenme decirles también que esta es recetada. Así que no le estoy dando cualquier cosa. No me empiecen a regañar. Así me quedó mi diseño. Después de poner top coat, la metimos a lámpara por 60 segundos. Está hermoso. A mí me encantó. Ella se quedó súper feliz con sus uñas. Igualitas a las de Jaclyn Hill. Así que pues un saludo para esa chica. Y mira lo mejor de este set. Que están glow. Muy, muy hermosas. Ojalá te haya gustado. Pues este video. Te haya dejado algo más que aprender. Y por favor regálame un like. Y comparte este video. Si no estás suscrita, suscríbete. Y nos vemos en un próximo video. Las quiero mucho. Bye, bye.